Arcano Mayor 2 Arcano Mayor 2 Arcano Mayor 3 su aura y debajo de ella vemos una superficie de ondas azules. El azul representa el agua y lo femenino. La Suma Sacerdotisa inspira misticismo y ensoñación, al igual que ilusiones y decepciones. Es una carta que habla de corrientes psíquicas, sueños y amor al misterio. En general nos habla de lo espiritual, la mediunidad, los sueños, la psique, el agua, la influencia lunar, la intuición, la voz interior, la verdad dentro de una misma, capaz de captar la luz y la oscuridad, la dualidad. En un sentido negativo nos hablaría de teatralidad, falsedad, falsos consejeros espirituales, drogas, alucinaciones o mentiras. Muchas gracias.